¡Suscríbete al canal! Sabéis que juego y grabo al mismo tiempo Si no, pues ni una ni otra ¡Aquí lo tenemos! Amigos, con Ela, escopeta Y vamos a ver si podemos hacer algo interesante ¿Can I play Blackbeard? No Dúchate, guarro Vale, gente, no recordaba Bueno, no recordaba, ¿no? Porque le han puesto esto hace poco, ¿verdad? He lo dicho, no recordaba que tenía gran impacto en la guía Esto porque se lo han puesto hace muy poquito, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué están aquí? Yo voy por el de la izquierda De repente escucho que hablen allí Vale, nos largamos Ventana, listo ¿Cómo? ¡Corro, ¿no? Una de aquí, perfecto ¡Súmate, guarro, venga! ¡Madre mía, corre! ¡Que vienen los indios! Nada, ya está en el juego, tío ¡Ah! ¡Ah! Vale, ¿está allí? Vale, debe dejar ya de acuerdo por allí Aquí no debería haber nada porque no es falta mi trampa No voy a cogerla porque digo Bueno, ahora sí No, voy a cogerla de allí En info ¡Cogerla más! Perfecto Buen info Este no asombra, tú Te cuido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Ha salido increíble, tío Ha salido increíble, la verdad ¡Ja, ja, ja! Ha salido increíble ¡Ay, Dios mío! Mira que es complicado con esta escopeta Porque lo he dicho Es una escopeta que... A una instancia, además de Un metro y medio No hace ni gracia Te lo digo, ¿eh? Es así Pero bueno Ha sido buena, ha sido buena Me ha gustado, me ha gustado ¡Mamá! Me ha jugado muchísimo contra las as Que ya ves tú, claro Con esta escopeta disparas Disparas hasta que lo que tengas delante Deje de moverse ¿Sabes? Pues literalmente es así ¿Qué daño tiene esto? ¡26 solo! ¡Mamá! Mira que tengo puesto el cañón ampliado Que le mete un poquito más de daño ¿Sabes? Creo que era un 10% más de daño Si ya de por si tiene ¿cuánto? ¡24! Cuando le mete un 10% Pues son 26 Con 2 más 2, algo más 2,4 Me ha gustado Esta ronda ha sido increíble La verdad Ha sido brutal Ha sido brutal, ¿eh? Esa, ¿eh? Vale Esto le quito la mira Para que se apunte mucho más rápido Obviamente nadie quiere esta mira de mierda Pero lo he dicho Así apuntas mucho más rápido, ¿vale? Desde cadera Hasta así Apuntas muy rápido Vale Vamos a reforzar Porque sí He abierto ya un par de rotaciones Bueno, solamente ni siquiera he abierto rotación Vale, mismo sitio Vamos a hacer lo mismo Posiblemente sí Tío, me gustaría que esto lo hicieran ellos, ¿eh? Vale, donde he puesto las otras Aquí, rápido, corre Hostia, esto no está en... Bah, no puedo hacer eso Creo que vienen por aquí Creo, ¿eh? No lo sé Vale Trampas Ah, vale Ya se me ha puesto la otra No Y dándole la F Para quitar el móvil por la cara Siempre lo veo como muy oscuro, tío Vale, tengo mi espalda cubierta Y esta también lo tengo cubierto, ¿no? Vale, ya he gastado las dos llamadas Perfecto, no tiene más Vamos a mirar un momentillo cámaras Es el blanco de Daimons Su puta madre Está muy lejos, 40 metros Esa es la trampa, mal Vale, a ver Bueno, la he puesto situada para acá Capcom, Daimons with you Vamos a ir por abajo nosotros, ¿eh? Vamos a ir por la espalda Posiblemente Llamar No, pero Daimons me va a volver a buscar Ahora vamos a ir por aquí nosotros, ¿eh? Oh, wait Come, come No, no, ni wait Ni polla Han rotado Debería haberme ir Qué pesado, tío Voy a poner el mismo esto, ¿qué es? DEMO, absolutely si acaba de olvidar vale uno afuera acabo ya porque te he abierto que era ese vale bien coño bien 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 he probado el momento en el que se estaba trackeando Deimos para que porque al final estoy 2 vs 1 y 2 vs 1 en esta posición la tengo jodida porque me puede estar angulando cada uno en un lado pero he dicho vale me ha empezado justamente a marcar pues he dicho ostias cuando se esta marcando el tío esta con el de esto para arriba no se que osea no puede estar disparando osea no puede disparar hasta unos segundos mas tarde igual un segundo o dos segundos mas tarde ha sido por echar eso y correr y ha sido de donde me ha disparado la Iana que claro lo de la Iana no lo he pillado hasta ahora te he dicho como ha podido disparar el Deimos si me estaba trackeando porque no era Deimos era Iana vale ahí no fallo porque al final ha sido todo muy bien pero si tendría que haber actuado mas rápido yo mentalmente decir vale están los dos ahí sabéis pero bueno bien pero todo habéis visto donde estaba el sedas vendido cerramos este y el otro no muy bien de momento la verdad muy bien las carpetas están resultando curiosas vamos a abrir también por aquí estos son tres verdad perfecto vale refuerzo en medio abre izquierda y derecha linea de disparo me podría ayudar ¿no? quien dice eso? ah no hay mas refuerzos ostias pues bueno bueno venga va solo es una de esas pero no estoy utilizando en ningún momento las ganadas tío bueno están ahí pegándose de palo en el chat toma vieta no creo que me venda desde la ventana aquí tiene un escudo lo bueno es que con soy un perfecto content de escudos a la misma joder que ostia me ha pegado que pin lleva a ver me ha hecho pirifier joder que me ha pegado me ha pegado una ostia que no quería otro eh la verdad me tenía que haber quitado ahí 100% porque me lo estaba viendo vale pues todo depende de vosotros crux que ostia me ha pegado lo primero que he visto ha sido el pin joder vaya pirifier de one tap increíble no quiero otro gracias estoy servido gracias igualmente pregúntale a los demás lastima que te hayas cagado cabrón jump 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 nice one more oh ah pues te digo una cosa vaya suerte de anillo eh porque el la ha tirado he visto el ultimo momento el he visto el ultimo momento que es lo que había matado el en una twitch él le había herido un blacklist sabes ya la verdad ya el moverse para que nooo esta sobrevalorado moverse cuando hay un fuze en sobre tu cabeza no se lleva ya eso no es la moda aura menos mi a menos vale pues voy con un capi gente crees que es buena idea para este mapa eh vale tenemos zatchi perfecto he estado afk como un maquina gente lo siento si soy soy ese el que se queda afk no bueno me quedo afk ahora porque estaba viendo un seguitillo de nuevo mu madre mía no guau guau como se siente este señor aquí con su ojito eh puta puta madre cochino oh esto vamos a hacer aquí vale no me sale el guachupino este eh que ya están abriendo allí perfecto ostias ostia me lo comio con patatas tío la verdad me lo comio con lo pego como ha fallo un tiro que retrasado quien era el tonto ese oh que rabia me ha dado esto la verdad que rabia me ha dado esto la verdad que rabia me ha dado esto eh que rabia me ha dado esto tío bueno al móvil otra vez es que el compañero de mi hermano mayor gente estaba felicitándolo vale sorry not sorry izquierda 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 no recarques tío te va a angular y te va a matar muerto que 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 barbaridad dar kills así gratis porque si eh ay normal que este pavo vaya 12 a 2 es que mira panda de botardos tengo el equipo tú voy a poner un xd porque va la tela ay no 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 literalmente eh literalmente jeep jeep que barbaridad me he cabreado gente vamos a ir con unas quiero humillar a ese tío quiero matarlo también te digo que no se si era el uno de los que he humillado yo en la primera ronda con ella decir así caramba instantáneo para mi bueno instantáneo tampoco porque la segunda le he vuelto a pegar otra a paris que barbaridad tú vaya vaya botardo de equipo eh que locura al menos de equipo enemigo lo sabe que si somos bot o algo digo si si y me ha matado que me queda empanado tío he dicho tío donde coño ha salido este notas tú luego me he dado cuenta y digo no que esta es miña y así durante la vuelta el nota me ha fallado estando quieto que rabia que rabia la verdad que rabia que rabietita no parce quien se ha ido uno que no sabe perfecto una kill menos que hay que matar lástima vale de hecho más air pulsión a tope eh no vea no pero ese por la cara no eso ha sido un puto prefire haciendo wallbang sabe mandate a la pared tengo planchas si vamos a ver como sale esto a ver si es bueno jugar con rabia ee no este uuuu 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 uuuuuu uuuu está aquí tú que coño en serio puede llamar este tío Este test tío ya va, eh, la verdad Está bien, tío En los manos con los tíos cazadoras, tío ¡Vamos, cabrón! ¡Ahí eres Slech! No podemos, vale, no podemos Me he dicho, me tenía altura ganada ¿Por qué les voy a hacer aquí, eh? ¡Molto silencio! Bueno, a ver, lo quería haber matado Pero bueno, iba muy En silencio, pero no sé por qué han elegido esta Bueno, tío, no sé por qué han elegido Esta posición, la verdad Es decir, no sé por qué han elegido Esta posición de primeras, pensaba que estaba en el otro lado Ahora entiendo, claro Por qué había gente en esa posición Vaya, OneTap se ha llevado porque encima ha sido con la última balita, eh O sea, sé que hay alguien ahí porque se está escuchando Empieza a hacerle prefire de un lado para otro Hace un barrito Y luego ya en el último momento ¡Pah! Aguanto, vale, injustito ¡Espabila, chaval! ¡Espabila! Vale, hay que humillar al tonto lava este Quiero matarlo al tonto lava ese Pero claro que sí No, literalmente en los equipos hay dos buenos Él y yo No, no lo sé No sé, no sé el tango este Sí, como es y tal Pero yo viendo al otro Oye, ese por lo menos entiende ¿Sabes de qué va el juego? Un poquito, vaya ¡Yo estoy jugando aquí! Está en cocina ¿Por qué juegan estas posiciones? Wait these positions Wait these positions ¡Eh! Vamos a picarlo un poquito, ¿no? Tengo que tener cuidado con... Con la maldita cabina ahora, tío Pero en verdad aquí podemos plantar fácil, yo creo No, porque no tenemos para ir ni bien Vale, yo he perdido eso Vale, yo he contigo ¡Zulu, Zulu! Ahí tengo Vale Ahí está, que es Blitz Ahí Se ha muerto, tío Hostia, bueno, la verdad es que es increíble, tú Es increíble No voy a prever esto, tío ¿Notas aquí? Ah, why cheat incasual ¿This is casual? ¿Not a tutorial? ¡Ja, ja, ja! ¡Buu! Dice, claro Dice, ¿por qué estás hackeando incasuales, tío? Digo, ¿estás casual? Digo, ¿no tutorial? ¡Buu! Oh, bro, ¿crees que es funny? Pues sí, tío Yep, yep Por favor, mata a este tío Está sabrónido, literalmente No ¡Ah! Me cago, tío No tenemos que poner otra ronda ahora Me cago con su padre A ver, la verdad es que se lo he hecho increíble en notas, eh Pero te lo digo Es una maldita barbaridad O sea, creo que Me gustaría saber que de los primeros De la primera ronda, ¿quién era? Porque eso es una millada impresionante Pero es que esta ha sido como Te leo la mente Y yo diciéndole a Bleach ¡Bleach! ¡Qué tata es tuya! Digo, ¿quién era? Y la escopeta de nuevo Se viene Pero obviamente no es casual Porque si fuera casual No estaríamos 3-3 Pero sí que es estándar, ¿vale? No es casual, pero es estándar En fin, en fin, en fin, en fin Al menos yo no fallo por la espalda Estando quieto a la gente Como cierto virgen que me ha salido por una ventana En fin Detallitos, la verdad, detallitos Estando quieto, pero bueno Espérate, no pasa nada, pasa nada Todo bien Todo bien, amigo Todo bien Reganemos esto ya, por favor Nos hicimos muy malo Lo confirmo De aquí O sea, 100% 100% lo confirmo Vale, ¿pero dónde cogen han entrado? ¿Van a entrar por cocina? ¿Van a cerrar uno? ¿Van a entrar por cocina? Como van a entrar por cocina Voy a pegarle en todos los putos dientes Sí Voy a intentar humillarlo entre tuyo, ¿eh? Y para eso lo que va a ocurrir es que... Una cosita Es una locura la gente, pero bueno Siempre entra por aquí un back o eso, creo Ahora entran todos por otro Me cago en su padre Aquí mismo Green Stars Vale, están en verdes ¿Tú te cogerás en verdes? Chicos, un regalo No ¡Corre! ¡Vámonos, corre, corre, corre! ¡Ah! Puta madre que mal es mi equipo, coño ¡Qué bárbaro! ¡Dios! ¡Qué barbaridad! No puedo hacer mucho aquí, tío Qué pena Tengo que coger las máximas coberturas Distancias las más pequeñas posibles ¡No! ¡Opa! No me acuerdo cómo era la frase Pero algo así como... Kevin sienta el napal por las mañanas ¿No? ¡Uy! Esta es una locura Esta es una puta humillada de ronda, eh La verdad Qué barbaridad Vaya humillación Pero en toda regla Por todos lados, tú Qué bárbaro Love me Ay, no sé qué puesto Bueno, que me quiera Máquina Love me Quédeme ¡Sí! ¡Amigos! Leca arriba Vaya humillación Qué barbaridad ¡Jijijí! Dices Se no se quiere en TikTok Digo Canamelo en YouTube Máquina ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Pero dale Que te veo Te veo